Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de Infancias Vivas, yo soy Mara y hoy nos acompaña el Club Atlético Argentina. Ahora los chicos se van a ir presentando uno por uno, vayan pasando el micrófono. Santino, Valentina, Cintia, Lisandra, Alejo, Itan, Tiziano, Alma, Barbarita, Benjamín, Enzo, Ismael, Amir, Alan, Teo, Pili, y vos, Román. Bueno y bienvenidos a este nuevo programa. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que hacen algunos de estos chicos y chicas que están acá en el Club Atlético Argentino. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vimos el video de algunos chicos que hacen fútbol ahí en el Club Atlético en la zona de San José de Guaymallén. Y ahora les voy a preguntar a algunos de los chicos ¿qué es lo que más te gusta de tu actividad en el club? Lo más me gusta a mí de jugar al fútbol es hacer partidos con mis amigos. Ahora, ¿cuántos días van a entrenar y cuáles? Entrenamos de martes a viernes y depende si jugamos los sábados o los viernes no entrenamos. ¿Han participado de algún torneo o alguna competencia? Sí, viajamos a General Viar y casi ganamos la Copa de Plata. ¡Muy bien! ¿Te gustaría participar de alguna competencia o algún torneo? Sí. Qué lindo. ¿Y qué es lo que más te gusta de hacer patín? Competir. Y de acá, ¿quién es el más chiquitito que empezó a jugar fútbol o que hace patín? Sí, yo empezó a tener otra vez. El más nuevo. ¿Vos de patín? ¿El más nuevo o el más viejo? El más viejo. El más nuevo o el más viejo. ¿Vos? Ahí, sí, vos. El yo soy. El más nuevo o el más viejo. Ahí, sí, vos. Ahí, sí. ¡Vamos! Ahí, sí, vos. Ahí, sí, vos. Ahí. Ahí, sí, vos. Ahí. Ahí. ¿Y qué? Ahora los invito a que juguemos a la ruleta de los derechos. Bueno, ahora vamos a jugar el juego de la ruleta de los derechos. ¿Cómo es esto? Bueno, todos los niños y niñas y adolescentes tenemos derechos. Y ahora cada color de acá es un derecho. Entonces ahora va a girar y el que toque, vamos a ver qué pasa. Ahí, ahora gira. Tocó el color naranja. El color naranja dice que el derecho a ser escuchados y a que se considere su opinión al momento de tomar decisiones referidas a nosotros. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de alguna experiencia donde este derecho no se cumpla? Sí. Dale. Cuando fuimos a General Alvear, los chicos empezaban a molestar y no se quedaban callados por las noches. ¿Y ustedes este derecho siente que se cumple ahí en el club cuando entrenan? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, hemos llegado al final del programa, pero bueno, lo hemos pasado muy bien con los chicos acá. Les recordamos que si quieren volver a ver este programa lo pueden encontrar en YouTube, que seguimos como Gira Mundo, TV Comunitaria. Y acá abajo pueden ver nuestras redes sociales. No sé si alguno quiere mandar un saludo, quiere decir algo, cómo la pasaron. ¿Un saludo a alguien? Ahí está. ¿Un saludo a mi mamá? ¿Usted? ¿Vos? ¿Un saludo a mi mamá? Ahora nos vamos, pero les dejamos el video de las chicas de patín, que bueno, que nos va a mostrar un poco de lo que ellos hacen. ¡Chau! 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 Música 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 Música